¡Suscríbete al canal! 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 Vale muerto Le he roto eh Te estoy explotando cosas Tira, 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 tira Estoy a 10 de vida en 2 marchas El tiro me quito Muertos todos ya Muy bien Ojo, escar doradita Normal además Vale, aquí poti de 50 Madre mía, que destrozo Viene a la zona eh Aquí tienes esto también Te pillo minis por aquí para ti No, Big Seal, tíratelo Tranquila a la zona, no te preocupes Después de eso te tiras esto Vale Venga, aquí hay una P90 Si quieres Y vámonos Están curando ahí Tengo uno Uff Roto de aquí He matado a uno yo No tengo más No tengo más Está aquí abajo, te lo tiro para abajo eh Vale No remata No remata, que pesadilla tía Lo va a revivir abajo eh En la zona de meta Lo está reviviendo ya Si Está en la meta Vale, vale Vale, vale Es que no tengo más Oh Cuírate, cuírate, cuírate Y si ya está, GG Que manía tío Que manía tío Con rematar, te lo digo eh No pasa no, pasa no Tengo bazooka Tengo bazooka de vendas Tengo bazooka de vendas y todo aquí de este Cómete Cómete los queñines esos Eh, no Cómelos, cómelos Pues nada Pírate las caras estas silenciadas aquí No me gustan las caras silenciadas Vale, pues toma Todos son peros eh, chatos Ahí te das cuenta eh Cómete los peces, no ¿Ahora qué? Ya Ven Bájate Bájate No sé bajarme Vamos, sube No son quejas eh Me cago en la mar ¿Me curas? No, no te voy a curar Si hubieses hecho caso Pues si hago caso No, si hubiese cogido los peces Tendrías vida Que eso bazooka Es que... Si ya sé que no morimos y te estoy troleando, pero es que... Pero es una tabezona Eh, sí ¿Algún problema? Sí ¿Me puedo convertir en chicle? No Hay un mate que está aquí delante, no sé si te acabe Sí, claro ¿Dónde? Es que encima... Encima tiene espacio y no ha querido coger los peces, chicos Es que es... Hay gente delante No me gustan los peces No, joder Sube, 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 sube Qué insistente eh Vale, no quiero perder Me ha atropellado, se ha ido volando Sí Está allí Cracket Está subiendo Está arriba 36 blanco Corto ¿Otro? No, no, no ¿Tú vas full minimis, no? ¿Y todo ya? Yo tengo 4 minimis y son mentis Toma No me tiras Vale, pues son machis Me vas a tirar luego por ahí, ¿no? ¿A morir? No, no No, no Han disparado por aquí el rayo el láser, pero no los veo, ¿tú lo ves? Yo no tengo tu vista ¿Te recuerdas? Escucho tiros por aquí Te vas a caer en breves ¿Por qué? Le dispara Y me deja en el arco No, te coge, te coge Ah, está aquí el tío Está en la casa Va blanco No sé ya No, te disparan de espalda aquí, ahora No sé, ya no sé dónde está esto Está una bala aquí Buena Deja un momento Uno volando Se ha muerto en el aire Otro volando Fuera, yampa ¿Dónde se ha llevado la? No, se ha quedado por ahí Dentro de tormenta No lo veo Vemos cuatro espectadores Todo el rato O sea, llevamos uno de streaming Y en esta partida Bastante top, eh También te digo Soto Llevamos porque somos un equipo Nos quedan dos Están allí ¿No me sale? Sí Sí, sí, sí Están allí Pues tienen que venir ellos aquí Ya Me aguanta, sí No se queda quieto ¿Tú quieres esconder en un arbustillo? Van a venir ellos Tienen que volar o nadar Tú tienes jump pad, ¿no? Eh, sí ¿Lo quieres? Toma A mí me ha costado mucho ponerlo Ya está disparando Le da 22 a 1 Hombre, si me puedo gastar Un poquito de escudo Están muy lejos Están muy lejos Igualmente A ver si les das A ver, eh No ¿Qué hacen ahí? Puede curarse Habría Disparar el bote ese Jumpa, jumpa, jumpa Jumpa, jumpa 22, 22 22 otra vez El atal está bastante tocado, eh Vamos a pushearles 27, 27 Va guay ese ya No lo veo, eh El tuyo, cuidado Detrás Detrás Tapate, tapate la espalda Tapate la espalda Gira ¿Qué? Tirao ese Buena El mío está aquí Dispárales si quieres ¿Te tiro? Está en el suelo 16 de daño Está blanco Bueno, 16 de daño De blanco Está en el suelo ¿Está arriba? Sí Gigi Vámonos Hola, Sammy Buenos días Gigi Estet Им Quince Tien Tien Cab scripts Tien 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 Gracias.